Hugo Muñoz de Barata hizo estudios superiores y fue piloto segundo de la Marina Mercante, en Lima, fija su residencia en el pasaje Figueroa, frente al Seguro Social, en el distrito de Lince. Fue estrella del gran programa cómico de los años 70, El Tornillo, donde interpretaba a Moncherie, personificando a un pendenciero que usaba sombrero bombín, lentes oscuros, peluca y bigotes blancos, y que movía la mano, con un gran anillo, de arriba hacia abajo para sellar una broma con innata chispa. Solía aceptar retos como bucear en una urna llena de agua o pelear con el cachacanista, el vikingo, quien en la pelea lo paró de cabeza. Este pelea tuvo amplia cobertura en la prensa televisiva, en el noticiero El Panamericano, y en la prensa escrita, última hora y la tercera. Lo cual le valió gran protagonismo montando una productora y viajando a México para grabar escenas, con el comediante mexicano Tintan. Aunque con este solo se le vio en una escena liderando un grupo de nativos. Durante el gobierno militar, al fundarse Telecentro, los artistas del El Tornillo se dividen. Hugo Muñoz no continúa en la pantalla televisiva, dedicándose al café-teatro. Sufrió la pérdida de su hijo mayor y de su esposa Carmen Rosa, padeciendo de diabetes y de infección renal. Falleció de un ataque al corazón el año 2002, siendo velado en el hospital Edgardo Rebayati y sepultado en el cementerio de El Ángel de Lima.